Vamos a presentar en este momento a uno de los más grandes amigos de Adrián Marcelo. Un hombre alto, ya es padre de familia, mamadísimo, hermoso. Él se caracteriza por cargar mucho peso cuando va al gimnasio y excelentes comentarios que hace en el programa de revista de Viva la Vi. Con ustedes aquí, el mejor amigo de Adrián Marcelo, el ingeniero, Enrique Jique Mayagoy. Enrique Mayagoytia, se gradua como ingeniero mecánico administrador. Formó parte de mitad y mitad Lecciones de Amor. Siempre has sido tú y en el principio has sido tú. Milena, eres el primero de la tarde. Actualmente es un hombre felizmente casado y padre de familia. ¿Quieres casarte conmigo? Conductor y empresario. El ingeniero, Enrique Mayagoytia. Enrique Mayagoytia. ¡Ey, ey, guau! ¡Ay, guau! ¡Qué chulada! ¡Muy buenas noches, Chavis! Mi querido Poncho. ¿Todo bien? Oigan, aquí me acuerdo, me da mucha nostalgia. ¡Qué chulada! Hace casi ocho años que estábamos aquí buscando el amor. Pusieron hasta el video donde me doy besos con la otra y estoy casado. Me lo voy a venir el hijo a mi esposa en este momento. Gracias, producción, realmente por ese detallazo. ¡Qué chulada la producción y qué chulada que estés aquí hoy, ingeniero! Mira, ya todos estamos casados, todos tenemos hijos. La mayoría, la mayoría. ¡Faltas tú eres! ¡Faltas Adrián! Eres el único que en todos estos años has estado desperdiciando a la pandilla. No sé dónde, Adrián Marcelo. Yo creo que es tiempo de sentar cabeza. Ya, es correcto. Soy uno de los que no se ha casado de aquella generación de mitad y mitad. Y es por eso, también por el respeto que les tengo. Y a ti, sobre todo, que estuvimos viajando durante un año y conviviendo muchísimo. Sí, me lo podría bañar. Grande, grande. Por mi amor, se podría bañar y tomarme el agua sin ningún problema. Quisiera que estuvieras en la silla de jurado, ingeniero. ¡Ah! ¡No! ¡Qué momento acabamos de decir! Para el señor estar aquí, mi querido Adrián Marcelo, sé que vas a tomar la decisión correcta esta noche para toda la vida. Siempre buenos consejos, siempre buenos consejos. Gracias, señor. Felicidades por tu bebé. Gracias, gracias. Y ahora, señoras y señores. ¡El piloto Escamilla! El piloto Escamilla. Modelo, conductor y deportista. Apasionado del fútbol americano. Protagonista de mitad y mitad. Lecciones de amor. Y esa mujer puede ser tú. Actualmente se desempeña como embajador de importantes marcas nacionales. Carlos, el piloto Escamilla. ¡Vamos! ¡Estoy, mi piloto! ¡Ya, Dios mío! ¡Qué chulado! ¡Qué chulado, mi piloto! ¡Qué chulado! ¡Qué chulado! ¡Qué chulado! ¡Qué bien, Rafa! ¿Cómo andas, eh? ¡Muy bien! ¿Te ves al pie? ¡No estás el líquido! Muy bien estar aquí con Adrián y es una decisión difícil apoyarlo. ¡Qué chulada que estás aquí! ¡Qué chulada! ¿Y tú cómo te ha ido? ¿Te casaste? No, no, todavía no. ¿Eh? Todavía no. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no estamos casados? ¿Perdón? ¿Todavía no estamos casados? ¿Pero cómo no estás casado todavía? ¿Ya trae como tres divorcios? Ya parece que hay divorcios, dice el ingeniero en su haber. Ya trae varias órdenes. ¿Hay divorcios? ¿Órdenes de aprehensión? No, no. ¿Órdenes de aprehensión no, putz? Se debe de traer, ¿no? Usted nota que... No ha llegado a tanto, no ha llegado a tanto. No, no, no. Estaba soltero, este... Dieta, dieta al 100, ¿no? Me imagino. Ya, ya, vegano. ¿Hiciste vegano? Veganismo, 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 vamos. Sí, sí, sí. Pero todo bien. Lo mejor de todo es que ya te cambió la voz. ¿Verdad? Yo creo que cinco años más y la pierde, güey. Sí, no. Qué recuerdos, qué recuerdos, sinceramente. Gracias por venir, mi querido Piloto Escamilla. No, gracias por invitarme y aquí estamos. Con el hashtag mitad y mitad, por favor, Piloto Escamilla. De este lado, mi querido. Acaba de aterrizar en su avión privado para poder estar aquí el día de hoy. Ay, perdón. Y como jurado, Poncho, el día de hoy, a Iván Femat, la mole. La mole. Nuestra sexóloga, Hildia de Ochoa. Hildia de Ochoa. No sabía que era sexóloga, ¿eh? Eh, ¿qué?